Nunca voy a entender, ¿por qué mi familia me abandonó? Han pasado 17 días desde que la puerta del refugio se tragó a mi familia. Desde entonces, mi hocico no se ha separado de la fría reja, esperando ansiosamente su regreso. Cada crujido, cada sombra, me hace levantar la cabeza con renovada esperanza, solo para ser golpeada por la cruda realidad, no volverán. El anhelo infinito de Pandora, una historia de esperanza y abandono. ¿Cómo pueden aquellos que me llenaban de caricias y palabras dulces, aquellos que juraban ser mi manada, simplemente desaparecer? Mi mente perruna no alcanza a entender la complejidad de la culpa humana, la fragilidad de sus promesas. Solo sé que me abandonaron, y que mi mundo se ha desvanecido. Mi nombre es Pandora. Soy una perrita mestiza, de pelaje claro, y ojos que alguna vez brillaron con alegría. Llegué al refugio hace 17 días, siendo una perrita mayor, lo cual significa, para los humanos, un inconveniente. La mejor oportunidad que tenemos para ser adoptados es cuando somos cachorros, por ser pequeños y tiernos. Es la única y limitada oportunidad para conseguir una familia. En mi caso, esa oportunidad de oro ya fue desperdiciada con una familia que me abandonó. Pero yo no soy solo un animalito. Soy un corazón que late, un alma llena de amor incondicional. Cada día es igual. Me levanto temprano, olfateando el aire en busca de un aroma familiar que nunca llega. Observo con recelo a los nuevos visitantes, moviendo la cola tímidamente ante cada persona que se acerca. Pero mis esperanzas se desvanecen cuando se marchan sin mí. Los humanos dicen, es un refugio de animales, ahí cuidan a los perros y les buscan un nuevo hogar. Así, ellos se marchan a sus casas, a seguir sus vidas normales sin darles la más mínima pena o culpa por lo que acaban de hacer, abandonar al miembro más leal de la familia con un corazón que los ama de verdad. Después del abandono, nos queda un alma rota y atada para siempre por la lealtad y el amor a unas personas que no valen la pena. Cuanto me gustaría poder olvidar, pero para nosotros es imposible. Es imposible por lealtad dejar atrás a los seres que amamos. Está en contra de nuestra naturaleza e instinto canino, y lo único que pueden hacer por nosotros en el refugio es intentar conseguirnos pacientemente un nuevo hogar. No soy la única. Comparto mi triste destino con otros perros que también fueron traicionados por sus familias. Algunos, como yo, esperan en vano el regreso imposible. Otros, más afortunados, encuentran un nuevo hogar, un nuevo amor. Pero la sombra del abandono siempre estará presente en sus ojos. En el refugio hay personas maravillosas. Trabajan incansablemente para cuidarnos, alimentarnos y brindarnos cariño. Pero no pueden reemplazar la calidez de un hogar, el vínculo único que se forma entre un perro y su familia. Mi esperanza está presente cada día. Sé que las posibilidades de encontrar un hogar no son muchas. Pero sigo aferrándome a un sueño, un hogar donde me amen por lo que soy, donde mi lealtad sea apreciada y correspondida, como debe ser. Un hogar donde pueda entregar mi amor sin reservas. Si estás viendo este vídeo, te imploro que abras tu corazón. No sólo por mi caso, sino por todos los perritos del mundo. No importa si somos cachorros, jóvenes o viejos, grandes o pequeños. Todos merecemos una segunda oportunidad, un hogar donde nuestras almas rotas puedan sanar. Cruza la puerta del refugio. No tengas miedo. Aquí encontrarás un amor puro y desinteresado, una lealtad inquebrantable. Te daremos la bienvenida con un movimiento sincero de cola y un ladrido lleno de esperanza. Porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, nosotros seguimos creyendo en el amor. Así que ayúdanos a cambiar nuestro destino. Cambia nuestras vidas. No soy sólo un perro. Soy Pandora, un alma en busca de redención. Nuestra esperanza sigue viva. ¿Serás tú quien finalmente abra la puerta a mi nuevo hogar? Pandora representa sólo uno, de los numerosos casos que se observan durante los primeros meses del año, cuando los refugios y perreras alcanzan su capacidad máxima. Este fenómeno surge debido a la cría y venta masiva de animales con el propósito de regalar durante la temporada navideña, una práctica totalmente irresponsable. Las personas adquieren mascotas, pero en el mejor de los casos, retienen durante unos meses, para luego abandonarlas, ya sea en un refugio, en situaciones más desafortunadas, en la calle. Pandora se encuentra actualmente en el depósito de animales de Aljarafe, en Huelva, en España. Si tienes la disposición y la capacidad para adoptarla, esta es una oportunidad para transformar su realidad. Ahora, qué afortunados somos, al momento de crear este contenido, nos enteramos de esta hermosa noticia. Una generosa mujer argentina adoptó a Pandora, y la llevará para Barcelona. Veamos el vídeo del momento exacto en que es recibida. Pandora, ¿verdad? Hola, ¿cuándo está? Vámonos, vámonos. Ahí lleva algunos, pero... ¿Te vas a estar ahí alguno o no? Sí, sí. Ay, 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 qué contenta. Ven, ven, ven. Hola. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga.